Un gusto, la verdad... Qué gusto, qué gusto estar acá. Qué gusto estar comiendo acá. Claro, y la verdad es que hemos hecho esta comidita para recibirlos con mucho cariño y darle pues la patadita de la buena suerte para que mañana y todo el tiempo que esté la película, la última jugada, el público boliviano vaya y apoye el... Hay que apoyarlo. Ahora... Hay que apoyarlo. Sí, súper... Ah, ¿es para los canelones o para... No, es para los canelones. Tu palabra era la película. Una película. ¿Vamos con toda la familia? Sí, claro. 14 años en fordíos. Ya lo sabes, me vayan en familia para comer realmente delicioso, ¿no? Padilla, por favor. Hace, por favor. Adelante. La receta de hoy es canelones. ¿Qué le vamos a hacer con la agostinito, la agostina? Cosa que queda deliciosa. Muy bien. Bueno, mientras... Continúo a probar. La próxima película traemos más cubiertos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Háclate, chela, por favor. Pece. Mayor, ¿no? Este, con papel. Con papel pece. Aquí en la película de Solás, refresque muchas cosas de las que ve cotidianamente en la prensa, en la televisión.